Desde mujeres con habilidades sorprendentes hasta aquellas con características físicas únicas. Hoy veremos 20 mujeres muy inusuales que no creerás que existen. Número 20. Jyoti Amch. Jyoti Amch es una joven india que ha capturado la atención del mundo entero debido a su condición física única. Con tan solo 62.8 centímetros de altura, Jyoti es considerada la mujer más pequeña del mundo. Nacida el 16 de diciembre de 1993 en Nampurk, India, Jyoti sufre de achondroplasia, un trastorno genético que afecta el crecimiento de los huesos y cartílagos. A pesar de su pequeña estatura, Jyoti no deja que su condición la defina y ha logrado convertirse en una inspiración para muchas personas. Además de ser conocida por ser la mujer más pequeña del mundo, Jyoti también ha incursionado en el mundo del entretenimiento. Ha participado en programas de televisión y ha aparecido en varias películas. Su carisma y personalidad la han convertido en una figura querida y respetada en la industria del entretenimiento. Número 19. Julia Nuss. Julia Nuss, conocida como la mujer más tatuada del mundo, es sin duda una figura sorprendente. Con el 95% de su cuerpo cubierto de tatuajes, es difícil no quedarse asombrado al verla. Su historia es única y fascinante. Julia comenzó a tatuar su cuerpo a los 35 años debido a una condición médica llamada porfiria, que causa ampollas y cicatrices en la piel cuando se expone a la luz solar. Para ocultar estas marcas, decidió recurrir a los tatuajes. Lo que comenzó como una forma de camuflaje se convirtió en una pasión y un estilo de vida para ella. A lo largo de los años, Julia ha invertido una cantidad considerable de tiempo y dinero en su arte corporal. Ha trabajado con varios artistas talentosos para crear diseños intrincados y detallados que adornan su piel. Desde paisajes coloridos hasta retratos realistas, los tatuajes de Julia son verdaderas obras de arte. Pero su historia no se trata de los tatuajes. Julia ha enfrentado mucho desafío y ha superado obstáculos en su vida. Además de lidiar con su condición médica, ha enfrentado críticas y estigma debido a su apariencia única. Sin embargo, ella ha demostrado ser una mujer fuerte y segura de sí misma. 18. Asha Mandela En el mundo hay mujeres que destacan por su apariencia o habilidades, y algunas de ellas son realmente extrañas que resulta difícil creer que existan. Una de estas mujeres es Asha Mandela, quien ostenta el récord mundial por tener las trenzas más largas del mundo. Asha Mandela es conocida por sus trenzas extremadamente largas, las cuales miden más de 19 metros de longitud. Esta mujer de origen jamaiquino ha dedicado gran parte de su vida a cuidar y hacer crecer su cabello, logrando un resultado impresionante. Para mantener sus trenzas en buen estado, Asha debe seguir una rutina de cuidado muy estricta. Lava y acondiciona su cabello con productos especiales para mantenerlo hidratado y evitar que se enrede. Además de tener mucho cuidado al moverse para evitar que sus trenzas se enreden con objetos o personas. Las trenzas de Asha Mandela son tan largas que a veces necesita ayuda para manejarlas. No puede simplemente dejar su cuello suelto, ya que sería muy incómodo y podría causarle problemas de salud. Por eso suele recoger sus trenzas en un moño alto o trenzarlas en una especie de corona alrededor de su cabeza. A pesar de las dificultades que puede enfrentar por tener trenzas tan largas, Asha Mandela se siente orgullosa de su apariencia única y ha inspirado a muchas personas alrededor del mundo. Su récord mundial es un testimonio de su dedicación y paciencia para lograr un look tan distintivo. 17. Lee Redmond Lee Redmond, de nacionalidad estadounidense, ha dedicado gran parte de su vida a dejar crecer sus uñas. Su esfuerzo y dedicación la han llevado a obtener un récord Guinness por tener las uñas más largas del mundo, con una longitud total de más de 8 metros. Imagina tener las uñas más largas que una jirafa. Realmente asombroso. Mantener sus uñas en buen estado requiere de una gran dedicación. Lee Redmond ha tenido que cuidarlas y protegerlas constantemente. Además, debe tener precauciones especiales en su vida diaria para evitar cualquier tipo de accidente. Por ejemplo, no puede realizar actividades comunes como lavar platos, cocinar o incluso vestirse con facilidad. El crecimiento de las uñas de Lee Redmond no ha sido un proceso rápido. Durante más de 30 años, ella ha dejado que sus uñas crezcan de manera natural. Sin embargo, en un trágico accidente automovilístico en 2009, Lee perdió sus queridas uñas. A pesar de esto, su historia sigue siendo un testimonio de perseverancia y dedicación. 16. Valeria Lukyanova Valeria Lukyanova nació en Ucrania en 1985. Desde muy joven mostró un gran interés por la belleza y la moda, lo que la llevó a convertirse en modelo y a experimentar con su apariencia. Sin embargo, su transformación radical ocurrió a partir de 2012, cuando comenzó a someterse a múltiples cirugías para lograr el aspecto de una muñeca Barbie. Lukyanova ha pasado por intervenciones quirúrgicas en su rostro, incluyendo rinoplastias, aumento de labios y pómulos y levantamiento de cejas. Además, ha utilizado lentes de contacto de color azul para imitar los ojos de la muñeca. Su cintura extremadamente delgada y su figura esbelta también son resultados de una estricta dieta y ejercicio. Sin embargo, la apariencia de Valeria Lukyanova ha generado controversia y críticas. Muchos consideran que su obsesión por parecer una muñeca es una muestra de baja autoestima y un reflejo de los estándares de belleza poco realistas impuestos por la sociedad. Otros la ven como una artista de la transformación corporal y utiliza su apariencia como una forma de expresión personal. 15. Jocelyn Wallstein Jocelyn Wallstein, conocida como la mujer gato, es sin duda una de las mujeres más extrañas que existen. Ha pasado por múltiples cirugías para transformar su rostro en el de un felino. Su apariencia única y extravagante ha generado una gran controversia y ha dejado perplejos a muchos. Nacida en Suiza en 1940, Jocelyn Wallstein se casó con el magnate de bienes raíces Alec Wallstein en 1978. Sin embargo, su matrimonio no fue precisamente un cuento de hadas. Se dice que Jocelyn se sometió a estas cirugías estéticas extremas para intentar retener el amor de su esposo, quien era un amante de los felinos. A lo largo de los años, Jocelyn ha gastado una fortuna en cirugías plásticas, incluyendo implantes de mejillas, estiramientos faciales y rellenos dérmicos. Su objetivo era transformar su rostro en el de un gato, con pómulos pronunciados, ojos almendrados y una nariz más pequeña y puntiaguda. El resultado de estas cirugías ha sido impactante. Jocelyn Wallstein ahora tiene un aspecto completamente diferente al que tenía en su juventud. Su rostro parece rígido y poco natural, con una expresión felina que ha dejado muchos con la boca abierta. A pesar de las críticas y la atención mediática negativa, Jocelyn Wallstein ha defendido su elección de someterse a estas cirugías. Según ella, su apariencia es una forma de arte y una expresión de su individualidad. Aunque su aspecto pueda resultar extraño y poco convencional, para muchos, Jocelyn se siente orgullosa de su apariencia única. 14. María José Cristerna María José Cristerna decidió transformarse en la mujer vampiro, como una forma de expresión personal y para romper con los estándares de belleza convencionales. Su cuerpo está lleno de tatuajes que representan su amor por los vampiros y su fascinación por el mundo oscuro. Además, tiene implantes de silicona en la frente y los brazos, dientes afilados y cuernos implantados en la cabeza. Esta mujer no solo ha modificado su apariencia física, sino que también ha cambiado su estilo de vida. María José Cristerna es abogada de profesión y madre de cuatro hijos, lo que demuestra que su apariencia no define su capacidad para llevar una vida normal y exitosa. 13. Aneta Florczyk Existen mujeres extraordinarias y sorprendentes que desafían todas las expectativas. Un ejemplo de ello es Aneta Florczyk, una mujer nacida el 26 de febrero de 1982 en Poznań, Polonia. Desde la edad temprana, Aneta se sumergió en el mundo del entretenimiento, alimentando su pasión por el deporte y demostrando una dedicación inigualable. Gracias a su incansable esfuerzo, Aneta ha competido a nivel nacional e internacional, destacándose rápidamente por su fuerza y habilidades excepcionales. A lo largo de su carrera ha logrado conquistar múltiples competencias de levantamiento de peso, obteniendo el prestigioso título de la mujer más fuerte del mundo en varias ocasiones. Uno de los logros más notables de Aneta es su récord personal de levantar 240 kilogramos en el evento de levantamiento de peso muerto. Esta hazaña es verdaderamente asombrosa, ya que muy pocas personas, tanto hombres como mujeres, pueden igualar semejante proeza. Su determinación y perseverancia la ha convertido en un referente en el mundo del deporte. Aneta Florczyk inspira a muchas personas a superar sus límites y a desafiar las expectativas impuestas por la sociedad. Su historia es un ejemplo de que no hay barreras que no puedan ser derribadas cuando se tiene pasión y dedicación. Es importante destacar que Aneta Florczyk no solo es un símbolo de fuerza física, sino también de fortaleza mental. Su disciplina y compromiso son fundamentales en su camino hacia el éxito. Número 12. Ivin Dugas Esta mujer de Luisiana decidió dejarse crecer el pelo al natural hace 24 años, y desde entonces no ha parado de crecer. Su actual récord mundial mide 1,65 metros de circunferencia, 24,9 centímetros de alto y 26,4 centímetros de ancho. Estoy orgullosa de mis logros en arroba Guinness World Records, pero estoy más orgullosa de haber hecho algún tipo de impacto en cualquier persona que tuviera problemas para amar su cabello o amarse a sí misma, confesó ella. Número 11. Katie Young En el mundo existen mujeres con características físicas únicas y sorprendentes que resultan difíciles de creer. Una de ellas es Katie Young, quien posee la cintura más pequeña del mundo. Con tan solo 38 centímetros de circunferencia, Katie Young, nacida en 1937 en Estados Unidos, ha logrado convertirse en un fenómeno de la anatomía humana debido a su cintura extremadamente estrecha. A lo largo de su vida, ha utilizado corsés y fajas para moldear su cuerpo, logrando reducir su cintura a proporciones asombrosas. Su cintura diminuta la validó el reconocimiento mundial, y ha sido registrada en el libro Guinness de los Récords como la cintura más pequeña del mundo en una persona viva. Este logro impresionante ha llevado a Katie Young a ser invitada a numerosos programas de televisión y eventos relacionados con récords y curiosidades. Número 10. Lizzie Velázquez Lizzie nació en 1989 en Austin, Texas, y desde muy temprana edad, los médicos notaron que su cuerpo no se desarrollaba como el de los demás niños. A medida que crecía, Lizzie se dio cuenta de que era diferente, ya que no podía aumentar de peso, sin importar lo que comiera. Esta extraña enfermedad se llama síndrome de marfanoid progeroide lipodistrofia, y solo a tres personas en el mundo que la tienen o la padecen. Además de no poder ganar peso, Lizzie también tiene problemas de visión y una apariencia física única. Su rostro es muy delgado y sus ojos son grandes y prominentes. A pesar de los desafíos que enfrenta diariamente, Lizzie ha logrado convertirse en una inspiración para muchas personas. A través de sus conferencias y sus libros, comparte su historia y motiva a otros a aceptarse tal como lo son. Lizzie ha demostrado que la belleza va más allá de la apariencia física. Número 9. Mario de Donacimento Una mujer brasileña de 30 años sufre de una rara condición médica que hace que, aparentemente, sea una bebé de tan solo 9 meses. Esta extraña condición, conocida como síndrome de regresión, ha dejado perplejos a médicos y especialistas de todo el mundo. El síndrome de regresión es extremadamente raro y afecta a una persona entre millones. En el caso de María, su cuerpo ha dejado de desarrollarse físicamente, lo que la hace parecer un bebé en lugar de una mujer adulta. Aunque su cuerpo es pequeño y frágil, su mente y capacidad intelectuales están completamente desarrolladas. Desde su nacimiento, María ha enfrentado una serie de desafíos debido a su apariencia física. Muchas personas la miran con asombro y desconcierto, sin entender la condición médica que le afecta. A pesar de esto, María ha aprendido a vivir con su apariencia única y ha encontrado la fuerza para superar las adversidades. Aunque su condición puede resultar desconcertante para muchos, María ha encontrado el apoyo de su familia y de algunas organizaciones médicas que le ayudan a sobrellevar su día a día. A pesar de las dificultades, María se muestra optimista y llena de vida, disfrutando de las pequeñas cosas que la vida le ofrece. Número 8. Mandy Sellers Mandy Sellers es una mujer que ha capturado la atención del mundo debido a su extraña condición médica. Nació con una rara enfermedad que hizo que sus piernas crecieran de manera desproporcionada, convirtiéndola en una mujer única. La condición de Mandy se llama gigantismo periférico, una enfermedad que afecta el crecimiento de los tejidos y los huesos. Como resultado, sus piernas crecieron de forma excesiva, llegando a pesar más de 95 kilogramos cada una. Esta extraña condición, de hecho, ha hecho que Mandy sea conocida como la mujer con las piernas más grandes del mundo. Número 7. Rumeisa Gelgi Rumeisa Gelgi es una mujer extraordinaria que ha alcanzado un récord impresionante en el mundo de Guinness. Desde octubre de 2021, ostenta el título de la mujer viva más alta del mundo, con una altura de 2 metros 15 y un peso de 102 kilos. Su estatura es tan notable que nunca había podido experimentar la sensación de viajar en avión, ya que le resultaba imposible acomodarse en los asientos convencionales. Sin embargo, recientemente, Rumeisa Gelgi pudo cumplir uno de sus sueños gracias a la aerolínea Turkish Airlines. La compañía decidió hacer una excepción y permitirle viajar en uno de sus aviones, adaptando los asientos para que ella pudiera disfrutar de un vuelo cómodo y seguro. Esta oportunidad fue un momento realmente especial en la vida de Rumeisa Gelgi. Finalmente, pudo experimentar la emoción de volar y ver el mundo desde las alturas. Número 6. Supatra Sasupan Supatra Sasupan es una joven tailandesa que se ha ganado el título de la mujer más peluda del mundo. Su condición es conocida como irsutismo, un trastorno hormonal que provoca un crecimiento excesivo de vello en distintas partes del cuerpo. Esto ha llevado a que su rostro, brazos y espalda estén cubiertos de pelo. A pesar de su apariencia poco convencional, Supatra ha aprendido a aceptarse y amarse tal y como es. Aunque ha sido objeto de burlas y discriminación a lo largo de su vida, ha demostrado ser una mujer fuerte y segura de sí misma. Incluso, ha participado en programas de televisión y eventos para alentar a otras personas con condiciones similares a aceptarse y amarse. Número 5. Julia Pastrana Julia Pastrana nació en 1834 en Sinaloa, México. Desde su nacimiento, su cuerpo presentaba una serie de características que le hacían sobresalir entre los demás. Su rostro estaba cubierto por un exceso de vello facial, lo cual le daba la apariencia de tener una barba. Además, su cuerpo estaba cubierto de vello en todas partes, como el pecho y los brazos. A medida que Julia crecía, su popularidad aumentaba. Fue exhibida en circos y ferias como una atracción de rareza. Muchas personas pagaban por verla y maravillarse con su apariencia inusual. Esto la llevó a viajar por diferentes países, incluyendo Estados Unidos y Europa, donde llegó a ser conocida como la Mujer Barbuda o la India Cigüeña. Número 4. Britney Greener En el mundo existen mujeres que destacan por su estatura sorprendente. Una de ellas es Britney Greener, una basquetbolista estadounidense de 206 centímetros de altura. Nacida en 1990, es la menor de cuatro hijos y desde muy pequeña mostró un gran interés por el baloncesto. En 2009, Greener fue reconocida como la mejor jugadora de baloncesto entre las estudiantes, según USA Today. Su talento y habilidades en el deporte la llevaron a destacar en el ámbito profesional, llegando a jugar en el club ruso UMMC Ekaterinburg. Número 3. Elaine Davidson Existen mujeres sumamente extraordinarias que te resultará difícil creer que realmente existan. Un ejemplo de ello es Elaine Davidson, quien ha alcanzado el título de ser considerada la mujer más tatuada de todo el mundo. Su cuerpo es un lienzo vivo que cuenta con más de 9000 tatuajes, los cuales van desde pequeños diseños hasta obras de arte elaboradas y detalladas. Cada centímetro de su piel es una verdadera obra maestra y ella ha invertido incontables horas y recursos en este proceso de transformación. El amor que Elaine siente por el arte corporal es tan profundo que ha dejado de contar el número exacto de tatuajes que lleva. Su cuerpo se ha convertido en una galería ambulante, donde cada tatuaje cuenta una historia única y personal. Es impresionante pensar en la dedicación y el compromiso que ha demostrado hacia esta forma de expresión artística. Sin embargo, los tatuajes no son lo único que hace que Elaine sea una mujer inusual. También ostenta el récord mundial de tener más de 9000 piercings en su cuerpo, desde sus orejas, nariz, labios, cejas, lengua e incluso sus genitales. No hay una sola parte de su cuerpo que no esté adornada con un piercing. 2. Abigail y Brittany Hensel Abigail y Brittany Hensel son dos mujeres muy extraordinarias que han cautivado la atención del mundo debido a su condición de gemelas siamesas. Lo sorprendente de ellas es que comparten el mismo cuerpo, pero tienen dos cabezas, cada una con su propio cerebro. Su historia ha dejado a muchas personas sin palabras, ya que es difícil creer que existan seres humanos con esta peculiaridad. Estas gemelas nacieron el 7 de marzo de 1990 en Minnesota, Estados Unidos. Desde ese momento, sus vidas han sido únicas y llanas de desafíos. A pesar de compartir un solo cuerpo, Abigail y Brittany tienen personalidades y gustos diferentes. Mientras que una es más extrovertida y aventurera, la otra es más reservada y reflexiva. Desde muy pequeñas, las hermanas Hensel han demostrado una increíble coordinación y habilidades para trabajar en equipo. Aprendieron a caminar, nadar, andar en bicicleta y realizar muchas otras actividades juntas, a pesar de tener dos mentes distintas. 1. Sandy Allen Nacida el 18 de junio de 1955 en Illinois, Chicago, Sandy Allen sufrió de una enfermedad llamada gigantismo, que se caracterizaba por un crecimiento excesivo de los huesos. Esta condición la llevó a tener una estatura descomunal desde muy joven. Debido a su estatura, Sandy enfrentó diversos desafíos en su vida diaria, desde encontrar ropa y zapatos de su talla, hasta adaptarse a espacios diseñados para personas de estatura promedio. A pesar de todas estas dificultades, Sandy siempre mostró una actitud positiva y se convirtió en una inspiración para muchas personas. Además de su altura, Sandy también se destacó por una personalidad única. Era una mujer extrovertida y amigable, lo cual la hizo ganar el cariño y respeto de quienes la conocieron. A lo largo de su vida participó en diversos eventos y programas de televisión, donde compartió su historia y demostró ser una mujer valiente y llena de vida. Sandy Allen falleció el 13 de agosto de 2008, pero su legado perdura. Su altura y su historia continúan asombrando a las personas, y su valentía se convierte en un ejemplo a seguir. Si este video te gustó, comenta qué calificación le das al video y cuál fue la parte que más te gustó. Antes de ir al siguiente video, quería recordarles de dejar su like, eso ayuda mucho al canal y si eres nuevo aquí, bienvenido y no olvides de suscribirte y de activar las notificaciones en total para que no te pierdas ninguno de los videos que iremos publicando.